Luis no te asustes cuando veas, amigo Luis no te asustes cuando veas, el alacrán tomando caña, el alacrán tomando caña, amigo Luis no te asustes cuando veas, amigo Luis no te asustes cuando veas, el alacrán tomando caña, el alacrán tomando caña. Así bonito, compadre Puro escorpión, escorpión Llega el sonido, el sonido fantasma Seguro, compadre ¡Horaleño! ¡Horaleño, compadre! ¡Horaleño, compadre! Amigo Luisa, no te asustes cuando veas Amigo Luisa, no te asustes cuando veas En Alacrán, tumbando caña Amigo Luisa, no te asustes cuando veas Amigo, Luisa, no te asustes cuando veas En Alacrán, tumbando caña En Alacrán, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lonita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Les vi diciendo cosas las que ponían cierto Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Oye compadre, ¿y por qué se movía la hierba? ¿Quién sabe todo? Esto está raro, ¿eh? Oye, ¿y el foco, compadre? ¿El foco ahí lo trae? ¿El foco ahí lo trae? ¿Ya años trae el foco ahí o no? ¿Lo trae Discovery, compadre? Discovery Es una historia que le pasó al amigo Discovery ¿A poco sí? Ahí le va, ahí le va Échale, cuéntale, compadre Compadre, pero está su suegra Y ahí está su suegro Y lo está viendo nomás Ahora dice una historia que le pasó al amigo Discovery ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! Porque se lo están sintiendo Su seira ya se enseña con la mano Ya se muecas con la boca Para que no le hagas el pecado ¿Cuál es el foco? Ese ¿Cuál es el foco? El que trae es tu brilla ¿Cuál es el foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál es el foco? Ese ¿Cuál es el foco? Ahí lo trae ¿Cuál es el foco? Si esta noche no traje el foco ¿Entonces qué era lo vale? ¿Era su celular? ¿Quién era lo vale? ¿No era foco? No, era foco ¿Cuál es el foco, compadre? Échale barra, compadre Échale barra Hasta que salga el lumbar Échale barra ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ánimo! ¡Ya se cansaron! Pero nosotros ya ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, sí! ¡De tres tiras! ¡Y Rayo Mac! ¡Jajaja, perrillo! ¡Oye, compadre! ¡A ver qué tal bailan en el estilo oeste esta noche! ¡Arriando la mula! ¡Eso, compadre! ¡A ver si es cierto! ¡Todo bailando bonito! ¡Viste! ¡Yujú! ¡Aguas ya! ¡No te caes un poco! ¡Aguas! ¡Y arriba las festejadas, señores! ¡Arriba la máquina del piso azul! Izquierda! Izquierda! Gracias por ver el video